Bien Ella está Me ha dado Donde sí viene referencia a pago Y ya se puede pagar Y ya aquí con estos papeles Que digo que ahora hay que imprimir algunos para dárselos Y habrá que decirles que los mande por correo Pero lo tendrán que mandar Eso lo tendría que mandar Claro Exacto Me dijo con esto Que es donde viene Es lo mismo que la información que la prescripción Pero viene además El dato de la cuenta bancaria A la que hay que mandar Entonces ahora Tiene que mandarse Que mandarlo a todos Y hacer la operación que hemos hecho otros años Es decir En la cuenta bancaria que viene ahí Ingresar el dinero Y luego regresar al correo también De aquí que viene ahí Regresar el comprobante de pago Y nada más O sea, como todos los años Pues nada Cuando lo manden Pues pagáis Y si no lo mandan Pues no pagáis Yo haría eso Es que ya tenías que haber pagado Sí Pero si no la mandan Eso que lo tienes en España Digo, todos No, no, no No es que es una persona de inglés Sino que Yo no voy Y la historia Tampoco No lo hago Si no lo mandan Si ella creía Que lo habíamos recibido Y que lo habíamos pagado Pero que te lo ha dicho Pepi, ¿no? Se llama Pepi La chiquita que me lo No Esa es la directora del aula Pepi es la secretaria Te lo ha dicho ella, Esther No, Pepi Es la que hay ahora, ¿no? La que está ahora Vale Vale Entonces me dijo Esto es lo que teníamos que haber recibido Y que no recibimos Y que ahora nos lo tienen que mandar Tenemos que esperar Tenemos que esperar A que nos llegue por correo, ¿no? Yo no soy quien Yo no soy quien Para mandaros a vosotros Nada de eso Porque eso a mí No me compete Así que Si no os mandan Yo hago una propuesta Que nos lo regalen por reyes Sí No, no Si no me mandan nada No pagaría A ver que no es No es por pagar o no pagar Es por dejadez De la propia miel O sea Que sí, que sí Por eso Son ellos Si no los mandan Es su problema Tú, Rosa Porque te has preocupado Y te has ido Esther es la directora del aula Me parece bien Pero el coordinador de senior Si no se ha mandado nada No sabe Es que ella no tiene nada que ver con senior Es el coordinador de senior Que es el que se tiene que preocupar Por mandaros a vosotros Eso Yo No voy a decir nada Porque a mí Y me van y me viene Y vosotros Pues bueno Yo entiendo que habrá alguno Que diga Joder, es que estoy aquí Y no he pagado Pues es que nadie ha pagado Pues cuando os lo manden Que se preocupen ellos Por eso Por eso Así que pues eso ya Si no Andan bien Si no Pues Ellos verán Luego a mí Me da igual Dime ¿Quién me está hablando? Soy Vicky Es que me dijo José Ramón Que estaba pensando A ver si se podía Apuntar a estas alturas Y yo le dije Que bueno Que te lo diría Sí Que venga Vale Claro Pues yo se lo digo Muy bien Sin problema Gracias Ya se lo digo yo Vale Gracias Por eso que hay sitio De sol Luego su casa Tengo silla Su casa Siempre hay silla Bueno A ver Es verdad que ahora Aquí hace un poquillo De frío Pero Hombre ¿Qué tal? Feliz año Igualmente Cuantísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene buena carilla Bueno Te alegro mucho de verte Qué bien Estás muy guapa Gracias Después de todo Que no somos Este no te lo ha dado Este Este no va a usar A ver Oli O sea A ver Oli Ariángel Se sienta en el mismo sitio Que antes Qué recuerdos Qué recuerdos Bueno chicos Venga pues vamos a empezar ¿Habéis hecho los deberes o no? Sí Bueno hemos estado hablando Que se llega a la conclusión De que no se paga Este año Y si acaso estás preocupada Por eso Venga pues vamos a leer Sebas Es que hay otro chico Que se llama Santi En el otro grupo Es que Soy súper parecido Y encima Él empieza por ese también Sebas Sí puedes Could you please start reading Pero The text Bueno el texto Era el vídeo Que vimos El año pasado Venga Ahí el mismo ¿Eh? And welcome back If you are new Welcome Welcome I am really glad That you joined us My name is Sergio And I am a I-Polity engineer In the automotive industry Last year I tested A few snow chains Well Not only snow chains But also Other similar products Designed to provide Trashium Inicible Inicible However There was Another product Request Which I couldn't get In time If you The title So Will sound Just as stupid As they look As they look Bien So today We test A couple more Products To find out How good They are And And just Consider Semi Ok Consider And then And then There is Another A Lleva 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 Es un poco Incomodo Para Clash A lo mejor Para Leer Es que La Lleva Ya Ya Si Y otra Palabra Requested Requested Que está En el segundo párrafo Al principio En la primera Lleva Pues no lo sé Y había otra Pero yo se me ha olvidado Porque no me ha dado tiempo A apuntarlo Bueno Bien Bien Muy bien Sebas Perfecto Sigue Pilar For this test Buenas ¿Qué tal? Ya Y ha sido El otro sitio Primero Bueno Pues ya está Feliz año Sigue Pilar For this test Build out For most Area Where no One Can Start As And Well To Sun Sight Climbs And Break To The Hill Colina Hill Hill Slimes ¿Qué tal? ¿Qué tal? This is Prada After A bit I'll give you My opinion About It's Prada Let's get started Ah yes The beauty Of nature Town Serine And beautiful Until It tries To kill It's May not The best day To do this But Day We were Already Dope So Let me Tell you How I Performed It Is Well First Try To find This Small Hill And Some Chains To Set A Control First In front Of Wheel Drive And Then In Four Wheel Drive Let's See How It Goes Perfecto Yo creo que Todo Bueno Esto fue Lo que os comenté En el Video Front Wheel Drive Y Four Wheel Drive Front Wheel Drive Que era Tracción 4x4 Os acordáis que eso lo vimos en el video ¿No? Bien Pilar Que no me acuerdo Filar Pilar Pilar Venga Pilar Sigue Well That was pathetic Si no te ha llegado Nada Es que no No te llega Nada Mío Ah Y que raro A lo mejor te tengo En 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 el grupo Incorrecto Vale Vale Pues dime tu corre Lo modifico Ahora mismo Pilar Pilar No si Te tendré La lista Simplemente Es para Cambiarla Pilar ¿Qué? Pilar 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 Cuando quieras Yo te escucho Te puedo hacer los cosas a la vez Desde Well That was pathetic No sé Es que Te ves fatal ¿Verdad? Well That was pathetic Now let's try Out Our first Snow Flow This This has A price Of 50 Dollars Per set And Price To Flow However As Recommended All the Box We need Two On Each Wheel So At Lace For Clothes Are Needed $30 Installing These Products Is Actually More Than One To Provide Mostly Because You Need To Wrap The Around Your Child What You See Me Doing Here Is One Because The Watt For Needs Sit On The Up Side Of The Side So You Have To Reach All The Way Around The Side To Describe The Sports Anyway That's Why It's Highly Recommended To Practice Describing Tools Like These People Have To Be Honest I Have A Good Idea Of What About Two Let's See Okay Muy Bien Muy Bien Pilar Muy Bien Muy Bien Rosa Inmediate Yes You Have Stills In Your Card Send A Fable And Go Find Those Patch Please And Get Right Of Them Next I Use Slow Soft I Pays Around $5 For A Faire But You Can Find Them At $50 This Can Be Found A Lot Of Different Colors But I Am Not Sure If The Material Is Material 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 For The On I Have Still Take A Closer Look At The Material In A Few Moments Find Them Is Much Easier Than Other Products But You Still Need To Reach Behind The Will To Align Their Properly This Was A Problem For This Can But If Can Has A Lower Right Time Then You Can Reach Behind The Will Before Push It They Also Come To Be An Social Indicator Find It On A Later And As Expected I Explicate That One Practicize Practic Is Before To Get Before To Get Shiba I Don't Think Sí, sí, sí. I have no idea how it is supposed to have yet better flexion. But let's see. Ok, bien. Pero intenso, ¿eh? Este párrafo. Bien, Rosa, perfecto. María Ángeles. Well, I will be done that this actual work, ice work. This was my place during this test. I didn't believe it. I had to try to take it again. This actual work is amazing. 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 Yeah. But we still need to try it out. And that's one pair of snow chains. To see how they go far. For this one of the best snow chains. This is the best service. Great quality and as far as it is no changeable. Very easy to style. Although the snow stocks are desired in my opinion. But it depends on the situation as the ice spread later. This half of those running between $200 and $300 depending on the size. Show quite more strength than the other products. The establishment involves more steps than other products. But following the included instructions. Instructions. You're set to go in under 10 minutes. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. There's not much to do anything. So, let's see how it's done. Bien, María Ángeles. Muy bien. Estupendo. Nieves, seguimos. ¿Tienes el mute, Nieves? Gracias. Hola, Nati. Adelante. Feliz año. Bien, Nieves. Proving. La única palabra así que está aquí al principio. Proving. 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 A ver dónde lo tengo. Proving. Eso es. Muy bien. Termino. As the snow has deeper, the car is being lifted. Losing traction even with snow chains or any other product. Ok. Even. No even. 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 Eso es. Perfect. Bien, Nieves. Chicos, nos hemos entrado bien en el texto, ¿no? Bueno, por lo menos nos acordamos de cuándo hemos hecho los eventos. Vale, vamos a responder a las preguntas. Dime, Sebas. En la primera hoja, en el último parágrafo me ponen que es de los prácticos. Yo creo que si tú lo pones, tú lo haces. No sé. No, son peces. Pero es una palabra que tú de la basura. Madre mal. Qué mal se oye. No, no. La más cercana. La más cercana. La más cercana. The closest. Ah, le falta una T, a lo mejor. The closest. Sí, 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 sí. The closest. Es la más cercana. La más cercana. Le falta una T. Tened en cuenta que lo que hice aquí fue copiar la transcripción del vídeo de YouTube. Igual hay alguna letra que nos falla. Vale, bien visto, Sebas. ¿Habéis visto alguna cosa más? No, no. Igual hay alguna cosa más, pero bien visto. Vale. ¿Qué tipo de productos está testando? Antonio, Tito. ¿Qué has puesto aquí? A ver. Son un tipo de cadenas para cuando hay nieve ponérselas a la rueda de los coches. A ver, ¿y cómo lo has puesto en inglés? Uf, no he podido traducirlo. ¿Es no shock? Es a tip of the... ¿Tie? Tie for the rod in the car. Ok, yo habría puesto aquí snow socks. ¿Cuál era el otro? Snow chains. ¿Qué más? No, en el título dice eso. Snow socks, las fundas estas. Snow chains, las cadenas. Las cadenas. Una funda, unas cadenas y el otro, ¿qué era? Las garras de Denise. Aquí lo pone. Unas garras. Unas garras, sí, unas garras. Three types. Not only a snow chains, but also other similar products designed to provide traction in icy conditions. Eso estaba literal del texto, ¿eh? No me inventaba nada. Three types. Ok. Venga, seguimos. How is the first attempt? Vicky, tú que has puesto aquí. Attempt era intento, acordaos. The first attempt is a tire socks. No sé si es eso. No, yo creo que... Lindesmol. Maybe. El párrafo que pone maybe, en la segunda línea. Nos dice, ¿cuál fue el primer intento? Si recordáis el vídeo, antes de ponerle nada al coche, lo pasa sin nada. Y qué pasa, que el coche se queda en el sitio, ¿no? Sí. Efectivamente. Aquí, literal, extraído del texto. Dice, how is the first attempt? The first attempt is without any product, recordad, designed to provide traction in icy conditions. Front wheel drive and then in four wheel drive. That was protected. O sea, le puso el coche en tracción de la acera y luego también traccionó las cuatro ruedas y se quedó en el sitio. ¿Os acordáis que vimos el vídeo y todo eso? Vale, ese fue el primer intento. Vale. Ahora, vamos ya cuando prueba los productos. Dice, what is the first product and how much is it? How much is it se refiere a cuánto cuesta. Y luego pregunta, does it work? Sí, funciona. Vale. Aquí, Vicky, ¿qué has puesto en esta? Es que es aquí donde había puesto lo de los calcetines. What is the first product? The first product is the tire socks and it's 30 pounds. No, it's snow cloud, ¿no? Claro. O sea, primero, el primer intento es, sin nada. Luego empieza a probar los productos y lo primero que prueba son los clavos estos que son malísimos, ¿no? Eso es, la siguiente pregunta es lo de los calcetines estos. Vale. Entonces, dice, there's no cloud. It has a price for $5.15 per set and includes two cloud. However, as recommended on the box, you need two on each wheel. Necesitas dos en cada ruedas. So, at least, four clothes are needed. Seed in your bag $30. The clothes broke off almost immediately. Esto lo he copiado del texto, ¿eh? No me he inventado nada. Está por ahí. Esto, la siguiente pregunta. What is the second product and how much is it? Does it work? Esto ya sí que sería lo que ha puesto Vicky, ¿no? Snow socks. Dice, next, Arden Famous is no socks. He paid around $55 for a pair, but you can find them as low as $30. The socks work. Amazing. O sea, los fundas estas funcionaban, recordad. Ok. Y la última pregunta. What is the third product and how much is it? Pilar. Pilar uno. No, chico. Okay, el la marca, ¿no? El esto. Okay, Snow change. Y luego, how much does it cost? $200. Between $200 and $300. Okay. Depending on the sat model and size. Do they work? Yes, they work. Okay. Y ahora dice, well, a couple of meters more than the snow socks. O sea, un poquito más. Proving that the snow change still offers better traction. Chicos, esto lo he sacado del texto. No me he inventado nada. ¿Tenéis así más o menos las respuestas? Sí. Bueno, más cortas, pero básicamente lo mismo, ¿no? Os prometo que no me he inventado nada. Está todo el texto. Yo me quedaría con los calcetines esos, ¿no? Okay. No, con las cadenas, ¿no? O con las cadenas. Lo que pasa es que son muy caras. Exercise suit. Pasivas. María Jesús, cuando quieras. No rompieron el altavoz. They didn't break the speaker. Y ahora, en la pasiva. The speaker wasn't broken by they. They didn't break the speakers. Primero lo he traducido, en pasado, perfecto. Después, no, the speaker. ¿Cómo? Okay. Speakers, altavoz. They didn't break the speakers. Y me has dicho, the speakers. The speaker wasn't. ¿Quiénes son los altavoces? Ah, bueno, ellos. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. No, el speaker, el speaker. Hola. El altavoz es uno. Me he equivocado yo, me he equivocado yo, perdón. The speaker. Wasn't. Muy bien. Broken. By they. ¿La tenéis así todos, la pasiva? By they. Me he lio. Yo la he puesto en el asignativo. Me he ponido. Me he puesto dos, pero. Vale, the speaker was broken. Vale. Claro, si te fijas, pone no rompía. Ok, se va. La habéis puesto todos con el verbo tú en pasado, ¿no? Wasn't. Sí. Sí. Porque es un altavoz solo, que es lo que me he equivocado yo. Ok. Debería, muy bien, María Jesús, deberían comprar un reloj. Pepe, Lu, ¿qué has puesto? A ver. Should they buy a watch? Muy bien. Should. Y la pasiva sería, should I watch be bought by them? Muy bien. ¿Me la puedes repetir, por fa? Should. Should I watch be bought by them? Perfecto. Esta era complicadilla, ¿eh? Sí. Porque además es interrogativa. Should I watch be bought by them? Supongo que os ha costado, ¿no? Sí. Me lo puse así y luego lo cambié. Yo, should be. Vale, vamos a, vamos a, vamos a hacer la nueva. A ver, ¿me podéis leer otra vez la frase, por fa, Pepe, Lu, en castellano? Perdón, en inglés. En activa. En activa. Should I watch be bought by them? En activa, la primera, no la pasiva. Ah, en activa. Should they buy a watch? Should they buy a watch? ¿Deberían comprar un reloj? Así la tendríais que haber traducido todos. Esto no les debería haber dado ningún problema. Ahora, para pasar la pasiva, yo la pasaría a afirmativa. They should buy a watch. Deberían comprar un reloj. Ahora, sujeto, predicado, verbo y complemento directo. ¿Cómo empieza la pasiva? Con el complemento, con el. A watch. Ahora, ¿cómo pongo el verbo? Debería ser comprado. Should be bought by them. ¿No? Eso te lo puedo omitir. Y ahora esto, lo pasa a interrogativa. Should I watch be bought by them? Lo tenéis así. Es interrogativo. Es la raya más fácil. Me había quedado en el caso de a watch. ¿Se podría poner qué, perdón? O2. Sí. Lo que pasa es que eso ya cada vez se usa menos. Eso todavía lo usa. No se usa. No lo sabes. El O2. ¿Qué? Muy bien, Pepe. Esto era difícil. Muy bien. Vale. Vale. ¿Qué más me queda? Todos habéis participado ya. Sebas. La siguiente. Dime primero la traducción, que no soy capaz de retener tanto. ¿No le estabas ayudando? ¿Yú? You were not helping him with the computer. Helping him with the computer. Ok. Esto es un pasado continuo. Y ahora lo pasamos a pasiva. Sí. Bien puesto. ¿Y tú? ¿Y tú? Vale. With the computer. Ahora vuelvo. He wasn't being helped. No fue. No estaba siendo ayudado. Muy bien. No estaba siendo ayudado con el. Porque con the computer. ¿El computer no sería el sujeto? Claro. No. No. No es el sujeto, ¿no? No tienes que ayudar. Es que aquí realmente. Aquí yo solo empezaría con el complemento indirecto. Sí. Pero con el computer es muy bonito que está aquí. Es que si os fijáis, aquí no hay un complemento directo como tal. No. Esta es difícil, ¿eh? Mirad, vamos a analizar la voz activa. Sujeto. You. Esto está claro. Weren't helping him with no sé qué. Ese sería el predicado. ¿Cuál es el verbo? Weren't helping. Weren't helping him with the computer. Y ahora, complemento indirecto. Him. A él. With the computer. Que eso es un... que forzado que forzado veo yo eso yo haría como ha hecho Sebas y Chimpu por buscarle el otro ¿alguien más ha puesto algo con The Computer? de sujeto es que como lleva esa preposición nunca puede ser sujeto es decir, complemento circunstancial creo yo es un circunstancial yo había puesto, no sé si está bien The Computer Don Wasbeil Helped claro, es que es eso Nieves, es que aquí con el ordenador es un circunstancial y realmente no podemos empezar una pasiva con ese sujeto aquí la única posibilidad es la que ha dicho Sebas empezando con el indirecto y Chimpu esto es difícil cuando el señor le mató con plancha por ejemplo con un ancho es un circunstancial claro efectivamente es que eso no es un directo no hay un directo ahí no que la pasiva se empieza con directo o con indirecto pero con circunstancial es que sale muy forzado ¿qué tendría que hacer en la frase? no le estabas ayudando con los ordenadores en absoluto no, no es que aquí a ver María Jesús ¿qué es a la que le a la que le cuestan los indirectos? ¿tú qué habías puesto aquí? bueno, no sé si está conectado igual se ha ido sí, sí está quítate el mute María Jesús que se me había desconectado en mitad de esto que estabas explicando que yo le he puesto como complemento indirecto lo que has dicho tú he wasn't being helping y tal y luego la otra tenía which the computer wasn't being help by you pero se has dicho que es muy olvídate de las oligaciones solo lo del indirecto se pone ¿no? claro, eso eso es with the computer llegó a ser un share y el sujeto es así aunque empieza por con un claro, el sujeto es así es lo mismo claro claro o sea with the computer coma he was claro y así lo he introducido de alguna manera bueno vale bueno pues eso María Jesús que sé que es la que le cuesta lo del indirecto este si lo has hablado todo lo que solo se podía porque he visto el GIM si no veo el GIM pues ya me lío vale pues ya está que me llama qué oportuno está Pepe Lu ¿qué tal te había salido a ti? a mí bien la habías hecho con he wasn't ¿no? she wasn't she wasn't being help with the computer bien bien pues ya está con eso solo vale chicos nos quedamos muy bien y este y Antonio no yo lo había hecho con the computer was not being healthy que eso no puede ser no ya he visto que no que esta es errónea efectivamente me cuadra más de la otra expresión muy bien Nati siguiente a ver Molly was singing a song a song was 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 lo que sea que está bien ¿no chicos? bien Nati Pilar Pilar 2 no pasa nada lo hacemos por lo mismo beberías zumos de naranjas venga venga tradúcemela no 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 tú beberías zumos de naranja como es el condicional ¿te acuerdas? si no yo te ayudo ¿eh? a ver no se lo digáis yo lo ayudo a ver sujeto you beber es drink ¿no? lo tenemos claro ¿cómo es el condicional de cualquier verbo? necesitamos poner un modal delante you te debería no you hay un verbo muy bonito would ese es el condicional de cualquier verbo ¿vale? you would drink orange juices ¿vale? zumos de naranja orange como es el adjetivo no va en plural ¿vale? you would drink que he puesto aquí es ¿cómo me he inventado? you would drink orange juices ¿ok? pasamos a partida ¿cuál es el ¿cuál es el complemento directo? ¿bien? me falta el verbo to be deberían ser bebidos ¿bien? ¿la habéis hecho así todos? hueón емся yes verí sí y ahí es deberías deberías ¿vale? ok six marihangeles Perfecto. Y empezando por el indirecto. Por el indirecto. It has been given the TV. It has been given the TV. It has been given the TV. No, by me, no. No. Eso es. Perfecto. Muy bien. Se le ha dado la televisión. It has been given the TV. Estas pasivas son señoras pasivas. ¿Qué tal esta última? ¿La habéis hecho de las dos maneras? Sí. Sí. María Jesús, ¿la has hecho de las dos maneras? Sí, pero he hecho mal la traducción. ¿Qué habías traducido? Yo había puesto I have him de televisión. ¿I have? Es que el hub me lo he dejado. Perdón, yo había puesto I have. El hub me lo había dejado. Vale, vale. Vale. Sí que había hecho las dos formas, pero no. Bien. El L me lo había comido. Antonio, ¿qué tal te ha salido? Esta bien. Esta sí me ha salido bien. Ah mira, esta era difícil también. Vale, muy bien. Me alegro mucho, chicos. Los condicionales, ¿nos acordábamos de ellos? Ahí vamos. No expuse la teoría. Esto lo pongo ahora, después. Tenemos la chuletita. Tipo cero, tipo uno, tipo tres. Vale, ¿nos acordábamos cómo era el tipo cero? El cero. Presente, presente. Sí. La frase del I va con presente simple y la otra frase va también con presente simple. Presente simple. Este era el condicional tipo cero y se utilizaba para verdades universales. Si tocas el sol, ¿qué más? El condicional tipo uno, ¿nos acordábamos? Sí, presente simple. Presente simple y luego futuro simple. Futuro simple. La frase del I va con presente simple y la otra va con futuro simple, con WIS. Y este es el condicional tipo uno, muy bien. Pasarán probablemente. Condicional tipo dos. A ver este. El I con pasado simple. Pasado simple. Pasado simple. El otro WULF más el verbo en infinitivo. Sin el tú. Va en pasado simple y la otra frase BUD más el infinitivo. Perfecto. Y al último, el tercero, que es el más revesado. El tercero. El IF con el PAS perfect. Muy bien. Y la otra con el WULF más HAP más el present perfect. Bueno, recordad que el año pasado cuando hacíamos este tipo de ejercicios, había frases que se podían poner de varios condicionales. Bueno, vamos a ver qué tal nos ha salido. Bueno, vamos a ver qué tal nos ha salido. Bien. Pues todos, eh. Antonio, empezamos contigo. La primera. El primero. Sería, si yo hubiera conocido la verdad, yo no hubiera dicho esas estúpidas palabras. Yo no habría dicho esas estúpidas palabras. ¿Hay alguien que aquí es del País Vasco? No, no. Yo de Burgos, que está cerca. No, pero... Nieves no es... No, no. No, no. Soy palentina. Soy palentina. Soy de Castilla de Vig. Bueno. Es que allí dicen el condicional, no dicen el... Ya sé. Sí, tienes el problema. Estuve, estuve allí ocho años. Viste allí, pues eso seguro que te sonará que decían el... Sí, sí. Dicen el condicional. O sea, si yo sabría la verdad, yo no habría dicho así, dicen ellos. Sí. Y entonces te quedas ahí como diciendo, uy, ahí me falla algo. Sí. Bueno. También decimos nosotros muchas cosas. Sí. Cada región dicen unas cosas bien. Bueno. Vale. Entonces, este... Antonio, ¿cómo sería? Sería. Sería. If I had snow, the truth I would not have to say stupid word. I wouldn't have said, ¿no? Sí. Haven. No habría dicho... No, 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 no. La negación, María Jesús, la ponemos en el wood. Wood, no. Wooden. Ah, en el wooden. En el wooden. Es que detrás del wood siempre tiene que ir un infinitivo. Siempre, siempre, siempre. I wouldn't have said those stupid words. Si hubiera sabido, la verdad, yo no habría dicho esas palabras más tontas. Vale. Este sería un tipo 3, ¿no? Sería... La habrís hecho también con el 2 y con el 1, ¿no? Claro. Con el tipo 3. Lo he hecho con todos, sí. Exactamente. Bueno, aquí se puede. Con todos así no falla. Con el 1, si yo sé la verdad, yo habré... No habré... No habré... Con el 1 aquí no cae. No queda bien. I don't say those words. Si yo supiera la verdad... La 3 es la mejor, yo creo. No dije... No digo estas palabras. La 3, sí. Venga. Nos quedamos con eso. Bien, Antonio. María Jesús, la mechú. La 2, pues es el segundo condicional. Si tuviera más dinero, compraría una casa. Muy bien. Parece bien. Vale. Eso es como en el pasado, ¿no? Si hubiera tenido más dinero... Habría comprado... Bien. También podría ser con el 3. Pero vamos con el 2. Me parece estupendo, ¿eh? Bien. Muy bien, María. ¿Con cuál? If I had more money, si tuviera más dinero, yo compraría una nueva casa. Would buy. Que yo he puesto food, ¿eh? No, 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 no. No, but es el condicional. Te ha pasado lo mismo que antes. Claro. Ten en cuenta... Esta regla del 1. No me la sé. Yo he puesto food, podría comprar. Es el condicional de carne. Claro. El food es el condicional de carne. Mira, ten en cuenta. Más... Más... Estos son los dos modales. Más que es... Deber. Deber. Deber en afirmativa de obligación y en negativa de prohibición. Should. ¿Qué es eso? Debería. Debería. Dar consejos. Poder. Y luego tenemos... Can, que es... Poder. Poder. Put, que es... Podría. Podría. Puede ser el condicional de Can. Podría. O también puede ser que... El pasado de Can. El pasado de Can. Pude. Efectivamente. Pude o podía. Muy bien. Y luego tenemos... Put, que es el condicional de cualquier verbo. Que esto es lo que le he comentado antes, a Pilar 2. Pero no podría. Podría, pero... El cut. Es pasado o condicional de can. Put can no puede ser en ningún caso. ¿Vale? Can, cut. Que casualmente el cut, ya te digo, vale tanto para el pasado como el condicional. No tiene mucho, ¿eh? Es así. Tú quédate que el condicional de cualquier verbo, put, sa, o el de can, que es cut, ya está. Y luego te quedas con que must es deber y si usted es debería, ya está. ¿Vale? Si necesitas que te los digo otra vez, te lo repito. Esto que le he explicado a Sebas lo entendéis todos, ¿no, chicos, en casa? Sí, lo que... Y no me preguntáis, ¿eh? No hay ningún problema. Ok. Nieves. No, perdona, Vicky, Vicky, Vicky. Y luego Nieves. Vicky, no te oímos. Y antes te hemos oído bien, ¿eh? No, 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 no te oímos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has tocado? No, y no tienes el mute, ¿no? No, no tienes el mute. Has tocado algo y ahora ya no te oímos. Ya, ya, ya. ¿Qué no me vas? Pobre. Desconectate y vuelve a conectar, a ver. Pues, venga, está Nieves. A ver, yo creo que de ellas escojo la tercera. John Wood Kane is Mary called him. ¿Has hecho en todos los... Ah, bueno. Perdóname. John Wood Kane, ¿no? Vendría. Sí. No, pero Kane no puede ser. Será Cam. Cam. Come. Come. Is Mary called him. Es decir, si María le llamara, John vendría. Bien. Aquí os tenéis que fijar que la trampa es que están puestas al revés. La frase del if es la segunda. Aunque tengáis eso en cuenta, perfecto. Bien, está bien. En el condicional tipo 3 también saldría, ¿no? Sí, y los he hecho en todas, sí. Yo creo que se saldría en todas. La primera, por ejemplo, la cero, John. Juan vendrá si Mary le llama. Sí. En el condicional tipo 1 también va perfecto. Sí, también. Yo creo que sí que vendrían todos. Y el primero ya dijo, John Kane is Mary called me. Con lo que no estoy de acuerdo es en el cero. John viene si Mary le llama. John viene si Mary le llama. No, porque eso no es una verdad universal. Bueno, es un contexto, pero... Ya, ya. Ya, que no puedes decir que va a venir porque le llame, ¿no? A ver, si lo ponéis no pasa nada, pero... No, no es lo suyo. Ok, no pasa nada. Bien, Nieves. For, a ver si ahora a Vicky ya la oímos. Pues no. Ay, Dios mío, Vicky, yo no sé. Los reyes magos le tenías que haber pedido un micrófono o algo. Bueno, a ver, toquetea por ahí y luego háblanos a ver si conseguimos oírte. Pepelula 4, número 4. Si fuese tú, visitaría a Ana. Habéis puesto todos were, ¿no? Sí. No puede ir was en ningún caso. No, es por coloquial. Eso, y recordad que el subjuntivo es muy parecido al pasado simple en inglés, salvo con el verbo to be, que en vez de ser was es siempre were. Recordad. Vale, perfecto. Muy bien. Number 5, Sebas, otra vez. You would not arrive on time unless you were arrived. And just you... You were... Mejor la 1, ¿no? Es mejor leer el 1, ¿no? A ver, tú no llegarías a tiempo si no te dieras prisa. Si no te das prisa, no llegarías a tiempo. Claro, 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 claro. Condicional tipo 1, vamos. Claro, un futuro hay. Claro, es que si no hay, aunque no te dieras prisa, no te apresuraras. You will not arrive on time unless you hurry up. No llegarás a tiempo a no ser que te des prisa. Mejor eso que no, porque vamos a poner ahí tipo 3, tipo 2, no sé. You won't arrive on time unless you hurry up. Recordad que el unless es como el if. Ah, es fácil, yo digo aquí, no hay if. Es como el if. Bueno, me refiero a el if ahí. A menos que te des prisa. A no ser que te des prisa. Pero me refiero que para hacer los condicionales funciona como el if, ¿vale? Entonces, la frase del if es la segunda. Que eso es lo que a lo mejor era un poco más complicado. Vale, six. Pilar uno. If I study harder, I pass my... Y yo estudio más duro, aprobaré. También podría ser, if I studied harder, I would pass my two exams. Si estudiara más duro, aprobaría mis dos exámenes. ¿Cómo? Aprobaría mis dos exámenes mañana. Sí. Si estudiara más duro, es como que no lo vas a hacer, ¿no? Si estudiara más duro, aprobaría mañana, pero no lo voy a hacer. El tipo uno es más seguro de que lo haga. Muy bien. Pilar dos, se ve. No se oye. No se oye porque no está diciendo nada. No. Se lo está pensando. Te pongo esto. Condicional tipo cero. Condicional tipo uno. Condicional tipo dos. El tres no te lo pongo porque no lo vas a usar. Condicional tipo cero. If. Y la otra también con presente sí. Vamos a ver si vale para eso. Pónmela a las dos con presentación. Rosa. No, no. Estaba todo empanado y dice, perdón. Pero ese es el tercer condicional, yo creo, ¿no? No, espérate que estoy ayudando. Ah, vale, vale, vale. Perdón. Condicional. Rosa. A ver, vamos a centrarnos. Pilar dos. Estoy con Pilar dos, ¿vale? Rosa. Si tú no serías. Ahí no pone no serías. Ahí pone no serás. Rosa viene si no serás tan estúpido con ella. Si tú no serás tan estúpido con ella. Si tú no fueras lo fueses. De hecho, lo has hecho al revés. Porque si te fijas, la frase de leave es la segunda. Entonces, en esta es la que tienes que poner el presente sí. Si tú no eres tan estúpido con ella, ella vendrá. Si no eres tan tonto con ella, ella vendrá. Yo lo veo un poco forzado. Bueno, el subjuntivo en inglés es igual que el pasado. Si no fueras tan estúpido con ella. Rosa, ¿qué? Vendría, ¿no? Would. Would. Ah. Rosa. Rosa. Would come if you weren't so stupid. No fueras tan estúpido con ella. ¿Y aquí os ha quedado también el tercero? Ese. A mí me gusta más el tercero. Sí. ¿Cómo sería con el tercero, Pilar? Rose, would have come. ¿Habría venido? Si tú. Si no hubiera sido tan estúpido con ella. Claro. Queda muy natural. Sí, queda casi mejor el tercero que el segundo. Pero bueno, el segundo también puede ser. El primero es el que me queda fatal. Ok. Eid. Nati. Eid. Eid es odiar. Calentar. Eid. No necesariamente. Eid. Eid will boil. ¿Qué más puesto? Es que no te he entendido. Es presente, presente. Vale, pues te falta algo en ese presente. En el último. Fíjate quién es el sujeto. Eid. Sí, ya me parece bien tipo cero. Al final es una verdad universal. Si lo calientas, hierve. Hombre, según va calentando, al final acaba. Acaba hirviendo, ¿no? Tipo. ¿Habéis puesto tipo cero en esta? Sí. Yo he hecho todas. Si habéis puesto tipo cero. Tenéis que poner una S. Una S. Yo me la había comido. Tercera persona, sí. Si habéis puesto tipo uno. Dice, si tú calientas el agua, hervirá. It will boil. A mí me queda mejor tipo cero. Pero si queréis tipo uno. Esto sí que es una verdad universal. Así que, para una vez que podéis poner el cero, vos lo ponéis. Cosas que pasan automáticamente. Pero la S, ¿vale? Ahora, rosa. Otro es un clip. A ver. Otro es un clip. Otro es un clip. Entonces, si hay que poner el pasado a la otra. el bebé de María se dormiría si tú guardaras guardar el silencio el bebé de María se dormirá si tú te callas y tú keep silence tipo 1 o tipo 2 vale y María Ángel en la última 10 si la S es pasado Vanessa aprobaría sus exámenes si se sintiese segura de sí misma sí, ¿no? está bien o Will she feels confident tenéis que poner la S, que no se os olvide feels confident perfecto sí, casi que mejor pero la que queráis bueno, ¿qué tal? ¿os han costado hacer los deberes? ¿no? un poquito los condicionales estos lo paso, ¿vale? vale bueno eso lo tenemos ya pero para los nuevos Pilar 2, Sebas y nadie más, ¿no? solo hay dos nuevos Pilar 2 y Sebas pues os los paso, ¿vale? para que lo tengáis y a Pilar 2 la meto en la lista vale, pues perfecto chicos a ver, antes de nada vamos a repasar porque es lo que tenemos que hacer ahora en el libro estos comparativos son súper largos ¿qué tipos de comparativos teníamos? ¿os acordáis? los cortos y los largos esos son los adjetivos ah, perdón vamos a empezar comparativos cortos primero el de igualdad para decir que él es tan tonto como yo ¿cómo lo digo? he 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 ah, como él, sí para hacer el comparativo de igualdad voy a poner as más el adjetivo más el as el adjetivo como está, ¿vale? no cambio nada as más adjetivo más as ¿os acordáis de esto o no? sí marco esa es de igualdad ¿verdad? sí, igualdad ya lo veo para digo igualdad eso es ahora había una pequeña variación era que si la frase está en negativa voy a poner esto un poco más sí y isn't se ve más pálido se ve fatal, ¿no? más pálido yo no veo la pizarra yo tampoco salte y vuelve a entrar yo sí la ve bueno, ya veo que me oís por lo menos bueno, pues ya no toquen nada aunque no llegue a la pizarra no toquen nada aunque no vea la pizarra vale pero espera voy a intentarlo, ¿vale? a ver si yo no veo la yo no veo lo que escribes Marcos yo sí oye, chicos está fatal ahora, ahora ahora sí ahora sí, ¿no? ¿ya lo veis todos? sí vale, pues Vicky por favor no toquen nada eso es lo único vale, vale vale cuando la frase es negativa he y sen podía poner as stupid as me no es tan tonto como yo o que podía poner también efectivamente en vez de este as podía poner so stupid as me repito frases afirmativas as más el adjetivo más el as frases negativas as más el adjetivo más el as exactamente igual o so más el adjetivo más el as en negativa se pueden utilizar indistintamente solo cambia el primer so so adjetivo más el as es tan estúpida como yo ¿no? correcto 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 negativas vale este es el comparativo de igualdad vale ¿qué más comparativos teníamos? más comparativo comparativo de superioridad es decir para decir que es más inteligente que yo ¿no? comparativo de superioridad vale ahora aquí distinguíamos dos tipos de adjetivos adjetivos que son cortos o adjetivos que son largos ¿cuáles serán los cortos? los de una sílaba o los de dos sílabas siempre que acabaran ¿en qué? en 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 o w sí e y lo estoy diciendo de memoria y creo que no me he equivocado a ver adjetivos cortos por ejemplo de una sola sílaba un ejemplo de adjetivo que acaba en una sola sílaba ¿cómo? tol por ejemplo tol tol ¿cuántas sílabas tienes? una vale ahora bueno espera que me falta aquí los largos ¿cuáles son? más de dos sílabas y el resto de dos sílabas que no acaban en eso vale vamos a decir una serie de adjetivos para que ahora lo veamos a ver borro no ¿qué he hecho? vale entonces ahora voy a pintar con rojo con esto porque se ve más tol es corto expensive ¿es corto o es largo? largo largo expensive tiene muchas sílabas leve ¿es corto o es largo? ¿cuántas sílabas tiene que leve? es largo pero acaba en r tiene dos sílabas clever ¿en qué acaba en r? en r corto intelligent largo 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 ugly 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 es dos ugly pero se considera corto y dos sílabas pero acaba en y y corto 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 ugly venga corto corto easy easy corto o largo y acaba corto dos clavas acaban y corto pues así con todos vale ya sabiendo la lista de adjetivos cuando son cortos o cuando son largos vamos a hacer el comparativo de superioridad voy a poner aquí comparativo de superioridad cuando son cortos ¿qué le hago? ¿cómo lo formo? B más el adjetivo más ST bueno R adjetivo acabado en R más ¿qué? a ver lo corto así ¿no? adjetivo acabado en R más el dan por ejemplo esto se ve mucho mejor como un ejemplo para decir soy más alto que tú ¿cómo lo pongo? I'm taller than you taller than you ¿qué he hecho? tall le añado R y pongo el dan sí y en los largos ¿qué hacía? more 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 más más el adjetivo más el adjetivo más dan más el dan soy más inteligente que tú I am more more intelligent es que clave no nos vale intelligent than you pongo el more pongo el adjetivo y pongo el dan ¿lo veis chicos? sí vale ese es el comparativo de superioridad y ahora nos quedaría el comparativo de inferioridad que este es el más fácil ¿cómo hacía esto? less más el adjetivo más el dan soy menos inteligente que tú I am le clever o intelligent porque aquí me da igual que sea corto o largo dan you soy menos inteligente que tú I am less clever than you ¿lo veis no? esta es la superioridad y luego ¿cuál nos queda? el superlativo ¿no? el superlativo es que es para decir si eres el mejor o el peor igual si son cortos de son el más inteligente ¿cómo digo yo eso? utilizando clever que es el corto es decir pongo clever clever eso es pongo el de más el adjetivo ¿y en qué lo acabo? en est no se me puede olvidar Pepe Lu el de I am de clever soy y en los largos que hacía de most más el adjetivo para decir que soy el más inteligente pues I am de most somos inteligentes ¿lo veis? pues yo creo que no se me olvida nada más bueno luego lo veis el vídeo y lo copiáis pues vamos a hacer un ejercicio vamos al libro chicos el libro que está en la página nos dices pues ahora os digo en la que nos habíamos quedado que no sé cuál era en la cuarenta nos habíamos quedado cuarenta vale hacemos el ejercicio seis de la página cuarenta hay que completar el cuadro ese final completado y lo corregimos hay que hacer el comparativo de todos esos adjetivos que tenemos ahí veis hay que poner deep deep modern happy pues tenéis que poner el comparativo por decir más profundo que ¿cómo será? ¿cuántos deep cuántos deep ¿cuántas sílabas tienes deep? una una lo tanto que es corto pues así así es el comparativo venga que tardáis dos minutos bueno uno ¿cuántas sílabas 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 ya lo tenéis si ya lo tenéis venga que esto es muy fácil 30 segundos y lo corregimos ya habéis terminado haciendo de la 43 el 7 el 7 en el 7 de la 43 tenéis que corregir cada frase está mal y ya lo tenéis Fijales, vienen en siete. 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 pero me voy de crucero y no puedo. Pues qué pena. Podría ser este que no voy a estar yo. El 17. El 17 sí. Si Nieves no puede, pues nada. El 24 no. Vale. Para que os hagáis vuestros planes, si queréis. No me he enterado. El 17 sí. El próximo sí. Y el 24 no. El 24 enero no. De hecho vuelvo el 28. Vale. Venga, pues si te lo pases bien. Por el Mediterráneo. Bueno. Es que es la semana de exámenes de la UNED y como en el otro trabajo me tenía que pedir vacaciones de invierno, pues digo esa semana. Solo me pierdo clase con vosotros y con los del Getafe los jueves. Pero bueno. Arcella, Génova, La Especia, Nápoles y Palma, en Mallorca. Ajá. Sí, eso dicen. Y pilla cerca Pisa, tal, pero yo creo que nos quedaremos por ahí. Vale. ¿No vas a las Islas Santorín y todo eso? No. No, es que yo quería por Grecia, pero es que en esta época del año solo hay ahí. Solo hay ahí. Bueno, bueno. Bonito será el simple. El workbook. No hay. No hay workbook en este. No hagáis nada. Para la semana que viene no hagáis nada. Nati se enfada porque quiere deberes. No, pues ya está. Sí, claro, cuando me vaya así esas dos semanas. Pero que la semana que viene si hay clase, no vayáis a no venir. Vale, vale. Pues ya está, chicos. ¿Qué pasa? Perdón, ¿cuándo vas a colgar la clase esta el jueves? La clase, pues el jueves, claro, después de la de Getafe, como siempre, jueves por la tarde. A partir de las 15 y media está colgada y luego el correo os lo mando un poquito más tarde cuando lleguen a casa y tal. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Buenas, chicos. Buenas. Buenas semanas que viene más. Muchas gracias. Hasta la vuelta. Adiós.